Que yo no me soco con nadie Y me debo estresa por nadie Estoy con los niños y no voy a desenfocarme Si quieres coger tu delis y manda a mí Que yo no me soco con nadie Y me debo estresa por nadie Estoy con los niños y no voy a desenfocarme Si quieres coger tu delis y manda a mí Y me debo estresa por nadie Que yo no me soco con nadie Y me debo estresa por nadie Estoy con los niños y no voy a desenfocarme Si quieres coger tu delis y manda a mí Que yo no me soco con nadie Y me debo estresa por nadie Estoy con los niños y no voy a desenfocarme Si quieres coger tu delis y manda a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!